La proyección del Instituto Meteorológico Nacional indica que a partir de la próxima semana tendremos una disminución en cuanto a las lluvias en el Pacífico Sur del país, a pesar de que estamos en octubre, un mes que tradicionalmente es bastante lluvioso. El pronóstico del 7 al 3 de noviembre estará bastante variable. Estaremos teniendo desde el 7 de octubre una disminución importante en las precipitaciones en la región del Pacífico. No estaremos teniendo las condiciones previas de semanas anteriores en donde las lluvias estuvieron intensas en prácticamente toda la vertiente del Pacífico y el Valle Central. Estas sin embargo no van a dejar de estar presentes. Estaremos teniendo aguaceros pero con menor intensidad en horas de la tarde, particularmente en toda la región del Pacífico. Prácticamente toda esta primera semana del pronóstico entre el 7 de octubre hasta el 14 de octubre. Estaremos teniendo incluso una disminución importante en las precipitaciones, al menos estas últimas dos semanas de octubre en la región del Pacífico en donde estaremos teniendo. Aunque el pronóstico indica una disminución de lluvias, nunca está de más estar atento a las condiciones del tiempo y a los reportes de las personas que están siguiendo de cerca cada uno de los fenómenos que se presentan. Menos lluvias de lo normal en comparación con los promedios históricos tanto en el Pacífico Norte como en el Pacífico Central y Sur. El Valle Central estará teniendo menos precipitaciones en general esta segunda quincena. Sin embargo prácticamente estaremos rondando valores normales cuando estemos sacando los promedios del mes de octubre. En términos generales el Caribe continuará también con menos precipitaciones en lo normal en los sectores costeros, más lluvia de lo normal en los sectores montañosos. Esto principalmente porque estaremos todavía inmersos dentro de la sequía meteorológica en la región del Caribe. Por otro lado estaremos previendo que en la última semana del pronóstico que va del 27 de octubre al 3 de noviembre haya un nuevo repunto en las precipitaciones. Esto principalmente en la vertiente del Pacífico generando más lluvias de lo normal en este periodo en todo el Pacífico, incluso algunos sectores del Valle Central. Por otro lado el Caribe continuará con menos lluvias de lo normal en prácticamente toda la región costera. Un mes de octubre menos lluvioso es lo que se pronostica a partir de la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!